Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Razón Pública, esta propuesta audiovisual de la revista digital Razón Pública. Y vamos a hablar, por supuesto, de la noticia mundial, lo que está sucediendo en Gaza. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo, Los ataques de Hamas no ocurrieron de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Y esto, por supuesto, generó una reacción más que airada de Israel, que no solamente pidió la salida del secretario de Naciones Unidas, sino que también tomó medidas represalias diplomáticas contra los representantes de Naciones Unidas en Israel. Queremos saludar a nuestro invitado. Él es Máximo Di Rico, magíster en investigación, en comunicación y periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en estudios culturales mediterráneos de la Universidad de Tarragona. Ha sido profesor universitario en Colombia y España. Investiga sobre temas como el rol de los actores políticos transnacionales en la historia contemporánea, las relaciones entre Medio Oriente y América Latina, la política del mundo árabe y las estrategias de acercamiento crítico al periodismo internacional. Recientemente escribió para la revista Razón Pública el artículo muy recomendado, La verdad de la guerra entre Hamas e Israel. Bienvenido, Máximo. Muchas gracias, Darío, y saludos a todos y a todas. Está Máximo en España en este momento y la pregunta es, esta declaración del secretario de Naciones Unidas ya no es de un solo presidente, de un país, una declaración del secretario de Naciones Unidas diciendo, oigan, miren que esto viene de antes, ¿cambia en algo la actitud que ha venido teniendo el mundo occidente con respecto a la acción de Israel en este tema? Sin duda, pues es sorprendente que normalmente estamos acostumbrados a las Naciones Unidas que tenga declaraciones muy diplomáticas y que haya tenido, pues verdad que no ha dicho nada que no sea verdadero, pues ha dicho simplemente la verdad, ha intentado dar un poco de contexto a lo que han sido los ataques de Hamas y lo que ha sido la respuesta del gobierno israelí con los bombardeos de la franja de Gaza. Y claramente, pues lo que sorprende o quizás tampoco demasiado es la reacción del embajador de Naciones Unidas de Israel que, pues ha llamado a dimitir al secretario de Naciones Unidas, ha quitado las credenciales de los miembros de Naciones Unidas para entrar a Israel. Me parece, desde el punto de vista personal, una reacción un poco dura, pues que se entiende porque, pues en este... en este... después del ataque del 7 de octubre, Israel, pues decimos, podemos decir que ha ofrecido al mundo una visión del... o están con nosotros o están contra nosotros, muy parecida a lo que ha sido el 11 de septiembre en Estados Unidos. Y quien se sale un poco de esta visión, de esta narrativa, un poco sale tildado o criticado, sale tildado de apoyar, de no denunciar a Hamas, de no denunciar al ataque terrorista. Entonces, pero simplemente lo que ha hecho el secretario de Naciones Unidas, pues decir, si queremos realmente resolver este conflicto, que él ha dicho, si no me equivoco, 56 años de ocupación, claramente, desde el 67, pero es un conflicto que lleva más de 100 años, sin duda, no ha empezado en el 67 y no ha empezado con el 7 de octubre. Y eso es importante recordarlo, como lo menciona en el artículo, porque pues muy a menudo parece que estos ataques de Hamas han venido fuera de la nada, de repente, mientras pues con personas que seguimos lo que ocurre en Palestina todos los días, pues claramente son sorprendentes, pero pues hay un contexto que es importante mencionar. Máximo, pues esto pone en evidencia que, y lo ha hecho el propio Guterres, que le ha causado sorpresa la reacción que ha tenido, porque el decir, miremos el contexto, no significa estamos de acuerdo con la acción armada. Poniendo eso en claro, que también es su posición, la suya, Máximo, yo lo invito a que precisamente hagamos un recuento de qué había pasado en Gaza y en Cisjordania ese año antes del ataque del 7 de octubre. Vale. Bueno, pues en Gaza, pues de verdad que Gaza creo que ha vivido 4 o 5 guerras desde 2007, desde que Israel se retiró, entre comillas, los 6.000, 7.000 colonos que había allí, pues sí bombardeó de forma muy parecida a lo que está ocurriendo en esta semana, no a este nivel, pero siempre ha habido alguna razón para bombardear Gaza y destruir infraestructuras y claramente cuando hacen bombardeos en zonas tan densamente habitadas y con muchos civiles, pues la gran mayoría de los muertos son civiles y esto, pues hay que reconocerlo y deberían reconocerlo ellos también. Y entonces, bueno, pues principalmente lo que se ha vivido en Gaza, pues es un bloqueo desde más de 15 años, donde por cuanto hay un confín con Egipto, pues todo está controlado por Israel en el sentido que claramente Egipto puede dar la oportunidad de entrar o salir, pero pues principalmente mercancía y todo esto está relacionado con el control de Israel y pues en el último año, pues bueno, reconstrucción de la última guerra. Por lo que concierne Chisjordania, desde el principio del año, solo para mencionar un caso, ha habido más de 200 muertos. Lo que se está viviendo ahora en Chisjordania de forma mucho más fuerte respecto a lo que han sido años atrás, es especialmente con este gobierno de Israel, que desde el año pasado es un gobierno de derecha principalmente, con muchos miembros de partidos políticos que abocan directamente para la eliminación de los palestinos y para controlar todo el territorio de la Palestina histórica. Entonces ha habido mucho, podemos decir, si me permite, de forma descarada, un apoyo directo a los colonos judíos en Chisjordania, y han aumentado los ausentamientos y más que todo han aumentado los ataques de los colonos a aldeas palestinas. Entonces, no sé, podría mencionarte, dirían mil cosas como poner cemento en los recursos de agua, un día una aldea se despierta y hay 200 olivos que tienen 200 años que han sido cortados por la mitad por parte de los colonos, los colonos se organizan en grupo, hacen un pogrom en un pueblo, hacen de todo para echar la gente, pues claramente hay choques entre los colonos y los palestinos, pero bueno, pues ha ocurrido, y esto muchas veces ocurre con el apoyo del IDF, del ejército israelí. Sí, pues yo voy a ayudarle con algunas cifras de las que usted cita en el artículo. Por ejemplo, que 200 muertos en Chisjordania por acciones de los colonos, entre ellos 38 niños. La invasión en Gaza, o a Gaza en agosto pasado, 49 muertos, entre ellos 17 niños. Recuerda usted también el asesinato de la periodista palestina estadounidense, Chire Nabu Akle. Desde la operación militar en Gaza del 2019, más de 300 niños muertos. Entre el 2018 y el 2019, 250 palestinos muertos, manos de francotiradores, en protestas pacíficas. Y recordaba también que desde 1967 se han presentado más de 200 asentamientos ilegales en Cisjordania. Y esto estamos hablando apenas de un tiempo, de un lapso. Sí, una parte muy pequeña de lo que se podría comentar con la situación en Cisjordania, que claramente fuera del enfoque mediático, pues todos los días es muy difícil. La vida de los palestinos, pues hay, entre comillas, una resistencia a sobrevivir, una resiliencia a vivir en estos territorios, que pues es bastante... Y a manera de pedagogía, Máximo, ¿Jamás es una organización que mediáticamente se llama terrorista, o es el gobierno de los palestinos en Gaza? ¿Cuál de las dos cosas es realmente? Bueno, pedagogicamente, pues lo que ocurrió con los acuerdos de Oslo en 93-95, que es principalmente la forma en que se dio la oportunidad de implementar el paradigma de dos estados para dos pueblos, el estado israelí por un lado, que ya existe, existía desde 1948, y el futuro estado palestino. En el momento en que se sigue este paradigma, pues se instala la Autoridad Nacional Palestina, o la Autoridad Palestina, que tiene sede de Ramallah, en Cisjordania, que es un proto-estado. ¿Cuáles son los dos componentes más importantes en términos de grupo hoy en día de palestinos? Bueno, por un lado está Hamas, que es un movimiento islámico, y por otro lado está Fatah, que es un movimiento principalmente secular, que viene desde los años 50-60. Y prácticamente en 2007, 2006-2007, hubo una pequeña guerra civil, tanto dentro de Gaza como dentro de Cisjordania, porque hubo elecciones y Hamas ganó las elecciones. Y, bueno, Al-Fatah y la Olimpí no permitieron que Hamas gobernara, apoyado claramente por quien da fondos a la Autoridad Nacional Palestina, que son la Unión Europea, Israel, prácticamente es vehículo para estos fondos de Estados Unidos, pues no aceptaron que Hamas pudiera gobernar la Autoridad Nacional Palestina, pues empezó una pequeña guerra civil, y podemos decir que Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, se quedó con toda Cisjordania, echando lo que son los miembros de Hamas, aunque hay miembros de Hamas, familia de miembros de Hamas que viven todavía en Cisjordania, pero no son políticamente activos a la luz del sol, y lo mismo ocurrió con Gaza. En Gaza, las fuerzas de Hamas echaron de Gaza, le mandaron a Cisjordania, lo que son los miembros de Al-Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, claramente, las que gobiernan hoy en día en Gaza son miembros del grupo Hamas, que tienen un brazo armado, que es lo que hace la operación militares, y un brazo político, que claramente van en la misma dirección, pero no necesariamente son la misma cosa. Un brazo político, pues, interesa la burocracia, cómo hace funcionar este mini-proto-Estado, que es Gaza, de 2.200.000 personas, pero, y como mencionaste tú, me mencionaste que es un grupo terrorista, pues, como es un grupo terrorista, pues, es una lista de grupos terroristas por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Canadá, por Israel, pero no necesariamente es un grupo terrorista en ninguna lista de muchos países árabes, como Qatar, por ejemplo, que ha organizado el Mundial hace poco. Entonces, es un país, parece, es muy respetado a nivel, por la comunidad internacional, donde, pues, de hecho está la representanza política de Hamas en estos días. Y dentro de esta idea pedagógica, Massimo, ¿de dónde salen las armas, todo lo que, ese recurso militar que puede tener Hamas? Bueno, sin duda tiene un apoyo por parte de Eran, que, no obstante sean, son, son un apoyo, pues, desde el punto de vista de las armas, pero también de fondos privados de personas del Golfo o simpatizantes de la causa palestina, sin duda. Hay que pensar que Hamas es un gobierno, un arama, nacido en los años 80 como un arama de la hermandad musulmana que está presente en todo el mundo como movimiento político. y entonces, pues, pues, hay seguramente fondos privados que ayudan también al grupo, al movimiento armado. Ahora, desde el 7 de octubre hacia acá, ¿ha habido realmente alguien con un poder de decisión que le diga a Israel, pare, o que por lo menos asuste a Israel? ¿Alguien que de verdad apoye a los habitantes de Gaza y apoye a este gobierno que tiene Gaza? ¿O todo sigue igual? Yo creo que, bueno, cuando hablamos de quién puede haber dicho algo a Israel para que se detenga y con poder, es muy limitado. Puede ser Estados Unidos, aunque también limitado, creo yo, porque creo que Israel hoy en día ya no es el Israel de hace varias décadas que era bastante dependiente de Estados Unidos, ya es una potencia propia, fuerte. Luego, claramente, hay otros dos grandes potencias que son Rusia y China, pero, pues, han sido bastante, pues, claramente han criticado lo que es lo que está ocurriendo ahora en Gaza con los bombardeos indiscriminados de civiles desde hace casi tres semanas, pero, pero no, han llamado a detenerlo, pero evidentemente no tienen la fuerza necesaria para, para ningún, para no, para detener Israel, y claramente ellos también están, en países como Rusia o China, están bastante atentos a no mezclar el intento de detener los ataques de Israel contra la franja de Gaza con apoyar el gobierno de Hamas en Gaza. son dos cosas completamente separadas porque, prácticamente, a nivel estratégico político, apoyar a Hamas es una organización que para muchos países considerada terrorista, pues, puede ser contraproducente para un mismo país, entonces, claramente no lo van a hacer. Internamente, internamente en Israel, cuando se dice Israel, ataca indiscriminadamente a Gaza, pues, ¿es todo Israel o es el ejército que pertenece al gobierno actual? Porque sabemos que de todas maneras y lo vemos dentro, dentro del país Israel propiamente hay protestas, incluso en contra del gobierno de Tallahou. Sí, sin duda, de hecho, de hecho, en los meses anteriores a este 7 de octubre la relación entre el gobierno y el ejército no era de las mejores. Ha habido bastante y creo que todavía no es de la mejor porque ya lo veremos cuando probablemente Netanyahu en las próximas horas parece saldrá para dar alguna justificación de por qué no ha conseguido defender su ciudadano el 7 de octubre si dará la culpa a la agencia de seguridad o si dará la culpa al ejército pero claramente cuando es un momento como el 7 de octubre y la paz siguiente pues y será el gobierno y será el ejército razonan como una misma cabeza un mismo brazo. Seguramente habrá visiones diferentes sobre cómo llevar esto pero creo que tienen la misma intención y serán las decisiones que se tomarán serán decisiones del gobierno a las que el ejército no podrá negarse. Independientemente de las manifestaciones que pueda haber dentro de Israel en contra del gobierno. Sí, bueno pues de verdad que hasta el momento creo que han sido bastante tibias las principales es curioso que las principales manifestaciones que hay en Israel contra el gobierno vienen de los mismos parientes familias de los que están secuestrados en Gaza que hay muchas personas militares digamos que un tercio de las personas que están secuestradas en Gaza alrededor de 220 de lo que del último comunicado unos 80 son policías y militares los otros dos tercios son civiles y hay mucha presión por parte de esta familia de civiles secuestrados en Gaza de quizás criticar al gobierno y de tener los bombardeos por el objetivo principalmente de salvar a sus familiares pero no mucho más y lo que se está viviendo en Israel es creo a nivel interno de lo que no se habla mucho pero es claro es que hay un recorte de en la libertad de expresión cuando un país está bajo ataque ha ocurrido también en Estados Unidos entonces pues hay informes de controles sobre eventos que se organizan cualquier tipo de interés o cualquier tipo de otra visión que no sea la de atacar Gaza para eliminar a más pues es visto de malo modo porque evidentemente esta es una acción de ataque para contra más no es una operación de rescate que está haciendo el ejército israelí no es en busca de los de los rehenes ahora y lo dice hay una hay una frase de su artículo máximo que que es demoledora y dice lo que quiere en este momento el ejército de israelí es vaciar a Gaza no de jamás sino de todos los palestinos eso suena terrible pero suena posible bueno no creo que no creo que suena posible pues parece son 2.200.000 personas es difícil bueno sería no quiero decir un genocidio o un holocausto que son términos que como son controversiales y luego uno luego lo tildan de antisemita por utilizar esto entonces pues mejor evitar y pero bueno lo que se claramente pues en la intención de vaciar Gaza pues tendría la intención de eliminar completamente a más se dice que es una guerra que va a durar meses y no años ambos casos son imposibles desde mi punto de vista imposible vaciar un territorio como Gaza sin cometer un genocidio y imposible eliminar a más de forma militar porque siempre a más o alguien saldrá saldrá y pues la historia nos ha enseñado también intentó hacer lo mismo Israel con el OLP al Fatah en Líbano y qué pasó bueno pues salieron otro grupo se fueron de Líbano lo expulsaron a Túnez volvieron a Líbano pues siguen siguen vivos es imposible a nivel a nivel militar es la razón si volvemos queremos volver al principio es la razón por la que el secretario de Naciones Unidas dice no nos engañamos pues vamos a hablar del contexto de lo que está ocurriendo y no quiere decir que uno no esté condenando las atrocidades por un lado o por el otro pero podemos seguir no mirando lo que es el contexto y seguiremos en un choque de violencia de muerte y trágica imagen que vemos todos los días porque no miramos realmente al contexto hay voluntad de mirar el contexto de las cosas esa es la grande pregunta si hay voluntad y también si es posible en este momento y en las actuales circunstancias continuar pensando en la posibilidad de la creación de un estado palestino o no o como dice usted en su artículo esto a la hora de la verdad o en este momento ya poco importa si bueno poco importa porque pues muchos líderes mundiales también el presidente de Colombia Petro pues habla siempre de los de los territorios ocupados de los dos estados antes del 67 del retiro si pues la Unión Europea tiene la misma posición Estados Unidos todos se quedan con la idea que tiene que haber dos estados pero esto hoy en día ni los palestinos creen en esto porque ellos saben perfectamente que en Chisjordania pues hay más casi 700.000 colonos israelíes si ha sido complicado en en 2005 evacuar por parte del gobierno israelí 6.000 7.000 colonos israelíes en Gaza suena tan imposible mover una población de 700.000 personas y además son 700.000 personas realmente no digo todos pero la mayoría o bastante son personas bueno ultraortodoxos o pues israelí que creen que el territorio de la palestina histórica le pertenece a israel y a los judíos entonces no va a ser fácil decirle ustedes salgan de allí esto será el estado palestino en Chisjordania y Gaza y ustedes vuelvan a la tierra de lo que son los confines de israel va a ser imposible por eso en los últimos años pues ha salido con más fuerza la idea que pues la única solución es un único estado que por cuanto parezca utópica hoy en día probablemente es un estado único democrático donde pues cada persona tiene un voto y cada persona tiene los mismos derechos algo que hoy en día no ocurre porque pues por un lado hay los israelíes que tienen todos los derechos de una democracia normal y los palestinos que viven bajo ocupación en este momento el panorama entonces pinta igual la posibilidad de poner un cese a este juego a estos ataques parece poco probable también esto va a continuar muy poco probable desde mi punto de vista que hay algún que se detenga algo lo hemos visto hace normalmente siempre en estas cosas siempre ocurren cosas trágicas muy trágicas y entonces allí pues se detienen se detienen los bombardeos por voluntad de la comunidad internacional o por voluntad de lo mismo pueblo ¿y posibilidades de que empeore? como por ejemplo la incursión terrestre bueno como le están diciendo muchos a muchos gobiernos Estados Unidos la Unión Europea Francia acaba de decírselo a Israel su consejo es no hacer ninguna incursión terrestre va a ser va a ser dramática probablemente por el lado israelí pues que además lleva más de 15 años organizándose esperando este momento así que así que estarán organizados por eso sin duda sin duda y entonces bueno pues de verdad que se ve complicado lo que creo pues sin poder leer el futuro y saber lo que va a ocurrir lo que se baraja es la posibilidad que Israel haga una una zona este además bombardeando mucho el norte de Gaza y la ciudad de Gaza recordamos que hay varias ciudades en Gaza no hay solo la ciudad de Gaza para intentar hacer una zona de como de un cojín de defensa respecto a los posibles futuros ataques de de cualquier organización desde Gaza como por ejemplo ha dicho en los altos del Golan con Siria pues hay hay un cojín que defiende Israel en el norte de Israel en el confín con Siria eso probablemente es uno de lo que podría ocurrir pero eso no va a eliminar a más entonces que muy complicado llegar es como cuando el 11 de septiembre pues Estados Unidos declaró la guerra al terror y quería eliminar todos los terroristas y todavía estamos en esto y Al Qaeda se ha debilitado pero luego ha salido el ISIS saldrá en otro en futuro pues como dice Gutiérrez pues el secretario de Naciones Unidas pues hay que mirar a los contextos y hay una diferencia trágica y gigante entre lo que es el ISIS y a más lo que está intentando hacer Israel es promoviendo este hashtag a más es ISIS es un error es un error trágico porque son dos cosas completamente diferentes ISIS no tenía ningún apoyo popular y a más es un movimiento popular principalmente que tiene su respaldo no solo en en Palestina en muchas partes pues máximo dirrico muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de razón pública y por explicarnos muchas de las cosas que están pasando por qué están pasando y que puede suceder con una perspectiva que lamentablemente no se ve muy alentadora la hoja de vida profesional de máximo va a aparecer aquí al final de este programa y espero que podamos volver más adelante por lo menos aclarar otras dudas sin duda sin duda a disposición siempre pues gracias gracias por este espacio siempre un placer gracias también a todas las personas que nos siguen que nos apoyan que reproducen estos espacios que tengan una buena jornada hasta la próxima ¡Gracias!